La más reciente víctima en el puerto fue identificada como Nelson Armando Beltrán, un hombre de 37 años que fue asesinado mientras laboraba como repartidor de alimentos. El crimen fue cometido por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta. Sin mediar palabras le disparan con arma de fuego en la parte posterior de la cabeza. Se traslada a esa persona al hospital regional, posteriormente fallece. Las autoridades descartaron que se haya tratado un hurto y se encuentran investigando para determinar las causas y los autores del atentado, ya que la víctima no presentaba antecedentes. Dentro del vehículo, se encuentra la persona dentro del vehículo, no se muestra de pronto una acción que la persona quisiera correr, sino que sin mediar palabras le disparan a esa persona. Otros casos de violencia están relacionados con un enfrentamiento entre consumidores de alucinógenos, en el que resultó herido este joven de 21 años, y la agresión a un presunto ladrón, quien fue sorprendido robando un celular. Son una hurta, la comunidad llama a la policía, desinviate la persecución, la comunidad sale en persecución de esa persona, donde salen varias comunidades del sector, donde lo interceptan, la persona no se tiene más conocimiento, la persona está herida y es trasladada para que sea valorada. Estos casos mantienen en alerta a las autoridades de Barranca Bermeja, por la ola de homicidios y hechos de violencia que siguen afectando al puerto petolero.